Bienvenidos a su programa Rodando en Calles, el día de hoy nos encontramos en el sector de la Kennedy. Si desean saber más datos curiosos, historia, cultura de este lugar, suscríbase a nuestro canal Carabela TV. También contamos el día de hoy con la presencia de Vladimir, él es un artista polifacético, es escritor, es pintor, es ilustrador. Así que comenzamos. La parroquia de la Kennedy es una de las 33 parroquias del Cantón Quito, la cual conforma el 3% del total de los habitantes de toda la ciudad. Se caracteriza por tener la mayor parte de su sector ocupado por viviendas, es decir, es un sector residencial. Antaño fue un sector populoso por ser cercano al antiguo aeropuerto y en la actualidad se ha tornado en una zona bastante comercial. Entretención La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante Corre el toro, sí señor La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante En el rancho mi chola querida, esperando está mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan ese beso Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante Corre el toro, sí señor 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 La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante En el rancho mi chola querida, esperando está mi regreso Y ya me encuentro con Vladimir Como les venía comentando, él es fotógrafo, es pintor Ilustra textos, es dramaturgo En fin, es un personaje muy camaleónico Cuéntanos un poco más de ti Bueno, actualmente estoy en la Casa de la Cultura Con Pausto Camaño, montando una obra de teatro Haciendo el escenario También estoy ahorita dedicándome lo que es Pintando bajo pedido Lo que son óleo, acrílico Y dando clases Lo que es, sobre todo usando la Técnica de pastel Utilizo pastel seco y pastel al óleo Por lo que es más fácil, más maniable Al rato que se dan las clases Tengo una curiosidad, viendo tus cuadros También hace un año que estuvimos en tu taller ¿Por qué decidiste ser pintor? No, eso me gustó desde Desde pequeño eso Desde Guambra Solo que por cosas de la vida Me tocó dedicarme a otras Trabajar en fábrica O si no, trabajar en almacenes Iba ascendiendo de puestos Pero igual, o sea, llega un momento En que no te atrae Y vos ves que las prioridades tuyas Se van quedando atrás Entonces, por último, decidí renunciar Y dedicarme 100% ya al arte ¿Y cómo fue este proceso? ¿Ese camino para comenzar a dedicarte a la pintura? O sea, no es la expectativa que yo me imaginaba Porque en el pasado, o sea El arte era visto de otra forma O sea, tenía sus contras Pero, inclusive en el teatro La gente, vos decías Voy a hacer una obra de teatro La gente caía ¿Cuál es la experiencia así? ¿La más gratificante que has tenido siendo pintor? La más Lo que me han comenzado ya a llamar Por ejemplo Alumnos Hacen contacto con personas Y me contratan para murales ya Entonces me dicen ¿Sabe qué, Taxio? ¿Y quién es? Aló Por favor, un mural ¡Ah, ya, bacán! Actualmente, o sea Hay el planteamiento de hacer una serie En base a una novela que estoy haciendo O sea, con mis dibujos y todo ahí en carabela Entonces Me parece genial O sea, esas cosas me emocionan a mí Así que ya saben Los chicos que nos están viendo El público Que nos están viendo en casa Suscríbanse a nuestro canal Estén pendientes De que comencemos Con nuestra serie animada A cargo de La Adimir Que realmente va a ser Prometedora Que nos cuente un poquito De qué va ¿Verdad? Anticípanos Más o menos De qué va a ir esta novela Esta ilustración Bueno, la novela en sí Es en base a cinco cuentos que escribí Sobre la corrupción Cosas de lo que se está dando actualmente Entonces Para que se pueda salir al mercado Lo que hice es hacerle Policiaco Y claro, pues el propósito Al principio era hacerle guión Para cine Pero me emocioné Y quise hacerle Para cambiar de estilo Hacerle Tipo novela Y la idea O sea, me encantó Entonces Le veo súper positivo Y como es policía Que les da de gustar a todos Uy Y hasta bien Comencemos De estar pendientes Ahí lo podemos visualizar Más adelante Y muchas gracias Vladimir Si nosotros deseamos Contactarnos contigo Si deseamos No sé De pronto pedirte Tal vez un trabajo más personal Puede ser un retrato Para un familiar ¿Cómo nos podemos Contactar contigo? Recibir clases contigo también A ver Pueden localizarme Lo que es en Facebook Como G-W-L-A-D-A-U-Z-H-E-R G-W-L-A-U-Z-H-E-R G-W-L-A-U-Z-H-E-R Lo que es el celular Al 098-228-2226 Me pueden escribir por WhatsApp O si no Una llamada Me dicen ¿Sabes qué? ¿Cuánto vale el taller? Y todo Y les mando la información Lo que estoy dando ahorita Es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana En la sección De Teatro Nacional En Simbiótica Ahí estoy Dictando los talleres ¿De qué hora? ¿Qué hora? Hay varios horarios Pero es en general Desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche ¿De lunes a viernes También hay fines de semana? Lunes a viernes Y actualmente Ya estamos los sábados También Los sábados se dictan Normalmente son dos horas Al día ¿Desde qué edades Pueden acudir las personas? Desde los 10 años En adelante No hay problema He trabajado con niños Más pequeños Pero Es para indicarles Cositas básicas Así Pero a mí más me gusta O sea Que se desarrollen ya Entonces Preferible de 10 En adelante Pero si es que Es de 6 No hay problema Se les indica Con las metodologías Ya saben Suscríbanse en En Casa En la cajita de comentarios Igual Estará la información Sobre cómo contactarse Con Vladimir Les agradecemos mucho Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!